¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en el Centro Comercial Las Brisas porque Bata trae un nuevo concepto. Aquí me encuentro con Carolina Tejada, ella es gerente de marketing. Ahora ya en Las Brisas. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola a todos, buenas noches. Bueno, estamos hoy muy felices y orgullosos con la apertura de esta nueva tienda que viene con un nuevo concepto. No solo estamos en un centro comercial tan icónico como es Las Brisas, sino estamos con un nuevo concepto de tienda que se llama Bata Red 2, que está diseñada para ofrecer un nuevo estilo y una nueva experiencia. Nosotros como Bata, que somos una corporación y una multinacional retailer enorme en el mundo, estamos presentes en más de 70 países y en todos los países queremos dar la misma promesa, que es ofrecer zapatos con estilo, con gran comodidad, para que todos puedan utilizarlos a precios accesibles. Algo que caracteriza esta tienda aquí en Santa Cruz, porque hemos escuchado a nuestra bella gente en Santa Cruz, es que vamos a tener sandalias durante todo el año y estamos apostando mucho por nuestra marca Bata Red Label. Bata Red Label es una marca que ofrece la mayor tendencia, estilo y exclusividad dentro de estas tiendas. Entonces es ese modelo un poco más arriesgado, con colores más vivos, como es la gente en Santa Cruz, que le encanta vestir esos colores, le encanta estar al tanto de la moda y esta es la marca perfecta para ellos. Y esta es la tienda perfecta para ellos, porque pueden venir con su familia, aquí van a encontrar zapatos para los más pequeños, para personas que buscan tecnologías especiales como comodidad o deporte, lo tenemos todo. Muchas gracias Carolina, por favor la invitación para que las personas que vengan al Centro Comercial Las Brisas en Santa Cruz, conozcan esta tienda y también tienen más de 100 tiendas a nivel nacional. Así es, los invito a todos a que nos visiten en el Centro Comercial Las Brisas, estamos con esta nueva tienda renovada y con un nuevo concepto, Bata Red 2, les va a encantar, es un espacio ideal para la familia, les van a encantar los colores, los diseños, las tendencias y todo lo que tenemos para ofrecer, así que por favor vengan, visítenos y vean la calidad que tenemos en los zapatos y los precios accesibles. ¡Gracias!